Yo ayer creo que perdí la paciencia con la gente de Partes Naturales, porque me parece tan triste que se generen unas quemas frente al río Margarina. Como hoy estamos frente al río, como nos sentimos y nos miramos todos los días, ya vemos lo que pasa en frente. Y vemos las quemas indiscriminadas todos los días, y un comité que hicimos con el gobernador allá en Paredo de la Enfrente, porque está en el departamento de Mantaña, y voté el yupo, claro que voté el yupo con la directora de Partes Naturales, la que estaba allá, porque me decía ella, alcalde vamos súper bien, el año pasado hubo el primer trimestre seis incendios, y este año van tres. O sea que hemos superado en el 50% las quemas, que son ahora menos. Y le digo, señora, señora, usted no vive aquí o no sabe dónde está pasando. Para Parque Naturales es una quema más, pero para Barranquilla es un problema de salud pública. Y todos los días llega gente a visitar nuestro programa Lecón con la quema permanente. Por eso afortunadamente cerramos el parque ayer, y les dimos 113 hombres a vigilar cada metro cuadrado del parque. Porque ahí está en juego también nuestro espacio ecológico, en un escenario lleno de mangles, manglares, espectacular, formador de oxígeno, y es un espacio también de cotidismo permanente. Gracias. 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 Gracias.